Y veremos qué dice él, por ejemplo, ¿no? Que tiene muchas revistas. ¡Ay, Tommy Ray nos ha llegado para ponerle luz a esta mañana! Sí, yo lo primero que quiero decir, más que nada, para ya directamente arrancar así, hablar recién de las trabas, por favor, que no sea la semana que viene. Porque yo me voy de viaje la semana que viene, me voy de vacaciones, así que por favor le pido al gobierno nacional que no me aplique medidas. Pará, 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 pará. Claro. ¿A quién le pidió? ¿Qué te va de vacaciones? A yo le digo, escuchás una cosa. Yo necesito descansar. ¿Cuántos días te vas de vacaciones? Una semana. O sea, no vas a estar acá de lunes a abril o de la semana que viene. No, no voy a estar. ¿Y dejaste notas preparadas? Porque sí, yo te doy vacaciones. Escuchame. ¿Ya sacaste los pasajes? Ya está todo, todo, todo. ¿Averiguaste cuánto te devuelven de... No sé, no me quiero ni enterar de eso en realidad. Tengo miedo. Tengo quickie, quickie. Así que por favor. ¿Dónde vas? ¿Te vas a Ibiza? Sí, me voy a las playas caribeñas. Ibiza no es el caribeño. Le vamos a mandar paparazzi a Tommy Ray. Te vamos a mandar un fotógrafo que te siga. Dale, dale. Tipo así, paparazzi. Para ver dónde nosotros hacemos. Para que tengas una cucharada de tu propia medicina. Podemos tener datos de tu intimidad. ¿Con quién vas? ¿A dónde vas? No me voy a contar nada. ¿Con quién vas? ¿A dónde? No me voy a contar nada. ¿Dónde vas a parar? ¿Argentina o exterior? No, es en exterior. Por eso le pido por favor que lo expliquen. No se va al exterior. Playa. Playa. Playa, relax. ¿Idioma castellano o idioma anglosajón? Ninguno de los dos. Alala. Brasil. ¿No es castellano? No, Portugal. Se va a Brasil. Bueno, pero en Brasil ya está bien. Brasil. Yo no entiendo nada. ¿Fala por tu que es? No, no, no. No falo. ¿Fala por tu que? ¿Fala por tu que? Nadinha. Nadinha. No falas. Nadinha. Vas a falar un poquito. Escuchame, necesita dormir Tommy Reynos porque me da el tiempo que tardan que se le vaya la cara de dormido más allá de lo lindo que... Pero no importa, pará, llegamos con Brasil. No importa nada, necesitas tanto de ayudar y vos te... Porque digo, se le va tan muy temprano Tommy. No, solo no voy, no, no. ¿Vas con compañía femenina o masculina? No, masculina. Masculina. Sí. ¿Un amigo solo, dos amigos, tres amigos? Uno solo. Uno solo. Una persona más. Esto no está en las revistas. ¿Dónde vas a parar? En hotel. En hotel. Es un lugar donde va mucho la familia en Brasil, donde van más... No, no va a la familia. Morro de San Pablo. No, 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 ese es... Al norte de Brasil, al sur. Arruyen. Natal. La mitad. ¿A Río? Sí, a Río. A Río, bueno. ¡A Río! ¡A Río, gente! Mirá que estuvo ahí últimamente, estuvo Justin Vídeo, estuvo un lío. Sí. ¿Cómo te acuerdas? Sí, sí, sí. Ojo. Pero yo no voy a esos lugares. ¿Vas a hacer el recorrido de Justin? Ah, podríamos. Está bueno, me gustó la idea. ¿Se llevás cámara? Llevo la camarita. ¿Qué nos vas a traer? Si no traes dos notas, no vayas. Ah, bueno. No vuelvo. Sin cámara. Bueno, quiero un informe de cómo se vive la previa de Brasil. Del mundial, ya sabía. Del mundial, ya sabía. Sí o sí. Sí. Quiero eso y quiero... A ver qué vamos a pedir. Algo difícil. Voy anotando. ¿Vas a ir al pinto? Igual son sus vacaciones, ¿no? No, ya fui, ya fui. No voy a volver. ¿Vas a ir a... No voy a ningún lado. ¿A dónde? No, a ningún lado de eso. Ah, a ningún lado turístico. Bueno, entonces andá... Vos pedí por donde estaba Melimelo. Yo no te estoy diciendo nada, te das cuenta, ¿no? Andá, Melimelo. Pedí Melimelo. ¿Medimelo? ¿Medimelo? Me da miedo. Andá, Melimelo y hace una nota sobre el lugar. Ok. Simple, no hay más datos. Listo. Llevo con el material. Y después lo de Brasil, ¿eh? Cómo se vive el mundial. La previa. Quiero ver si hay merchandising, si hay ya lugares, si se vive. Me gusta, me gusta. Carteles, todo. Sí, pero si hay una vacación. No me importa, vacaciones acá no tiene nadie, viejo. Acá no tengo nada. Menos en noviembre. En noviembre no hay vacaciones. Gracias que te vas. Olvídate. Ojo. Olvídate. Ojo, acá hay una situación. Sí, a ver. Si, acá justamente vino el señor Kola por aquí, si está diciendo que sí, está diciendo que sí, te manda al Mundial de Brasil 2014. ¡Bien! Según tu informe. ¡Bien! Según tu informe. Sí. Según lo que traes. Pero pará. Pará, no. Esto es todo en vivo, viejo. Estamos haciendo la producción en vivo. Lo mandás, lo mandás a Brasil. Tarjeta verde, dice. ¿Todo pago? Tarjeta verde, todo pago. No lo van a mandar a dormir a la playa, ¿no? No. No, en el Mundial. Todo pago. Acá hay una situación. Todo pago. Estamos describiendo una situación. Sí. Si vos traes un informe. Sí. Bien, bien hecho. Sí. Con mucho... Ahora te vas a esperar. Con mucho glamour. Ahora sí. No me importa. Con mucha investigación, con mucho glamour. Sí. Darío, ¿vos querés decir también? ¿Quién me va a juzgar? Larisa te va a hacer de traductora. Bueno, pero una semana vas a juzgar sin logo. ¿Vos me vas a juzgar? Yo te voy a jugar. Al Mundial. Informe. Quiero una nota con los 23 futbolistas de Brasil. No, no, no. Hacemela fácil. Hacemela más fácil. Trae un buen informe. Te hago esos dos informes. Y vamos a ver si te llevamos. Voy a Medímelo y a... Medímelo. A Medímelo. Medímelo. Le vas a decir. Quiere ir a Medímelo y te vas a decir. Medímelo. Medímelo. Bueno. Vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. Vamos con las revistas que están bien picantes esta semana. Picante, Wanda. Las voy a ir apalzando. ¿Esto para mí? Y pronto para allí. Pronto para vos. Porque sí, Wanda Nara estuvo bien picante esta semana. Volvió la semana pasada, el viernes, a la Argentina, pero yo hice una entrevista exclusiva con la revista Gente, que se llevó la exclusiva con Wanda Nara y esta separación polémica con Maxi López. A ver, acá tenemos la tapa. Dio una entrevista exclusiva con la revista, estuvo en una sesión fotográfica en su casa de Nordelta, se llevó a los chicos... Estoy triste. Sí, estoy entiendo. Estoy triste porque Maxi se fue. Pero escúchame, ¿esta es la misma persona que está en esta revista? Sí, 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 es la misma. Sin Photoshop, obviamente. Porque en pronto... Una con, otra sin. Mirá, en pronto. En pronto dice que está deprimida y con ataque de pánico y en Gente sale... A ver la cara de... Ah, en pronto. Bueno. Está bien, pero en ese momento... Wanda, deprimida y con ataque de pánico. En el momento de pronto está en el menino el ataque de pánico. En el momento de Gente está... Viste que los ataques de pánico no son 24 horas por 24, por suerte, para la gente que los suerte. Es por un ratito, claro. Es por un rato. Justo. No, no. Ataque de pánico. Ahora, en la etapa de caras, que también el tema es la situación de Wanda Nari y Maxi López, aparece un tercero en Discordia. ¿Quién es? Que es este señor. ¿Quién es? ¿También? Mauro y Cardi. Claro que sí. Y Cardi. Pero este también tuvo una... En realidad no hay terceros en Discordia. Hay tercero y cuarto, porque él también tuvo... Sí, tercero y tercera, podríamos decir, ¿no? Tercera, sí. Porque tercero sería Mauro y Cardi. No hay nada confirmado, obviamente. Pero él la semana pasada, ¿se acuerdan? Que hablamos de unos objetivos tweets que mandó hacia Wanda Nari, que no era hacia ella precisamente, pero sí ha hablado un poco de que siempre va a estar en las buenas y malas. Y también del lado de él hay una Bella Modelo italiana, que se llama Bella, justamente su apellido. Y que también estaría... Se dice, se rumorea. Yo no lo creo, sinceramente, porque ella lo negó en Twitter. Pero que también estaría saliendo con Maxi López. Ah, mira. Pero bueno, si me deja... ¿Más de Wanda tenés? Sí, porque la verdad que la entrevista es muy jugosa y yo quiero rescatar algunas de las declaraciones polémicas que hizo esta señorita luego de su separación. A ver, entre algunas cosas, mientras yo voy a ir mostrando las fotos, algunas cosas que dijo Wandita Nara. Dijo que hacía tres meses que no tenía sexo porque Valentino, su hijo menor, tenía miedo a la oscuridad y ella siempre tenía que ir a la cama todas las noches a dormir con él. Otra de las declaraciones... Ahí está, en esa parte está muy deprimida la foto de esa señorita. Sí. Otra de las declaraciones polémicas fue que, si bien siempre se la ve rodeada de lujos, ella veía tapando el dolor con las cosas materiales que iba a comprar. Claro, claro que sí. Dijo, Maxi me descuidó. Su gran error fue dejar pasar algunas situaciones, pero yo no quería reaccionar en caliente, porque como estaba dando la teta, no quería reaccionar. No dice ella si era infidelidad o si no. ¿Y Icardi qué dijo? Icardi nada. Icardi se muzarella, no dijo nada. Y tampoco dijo nada esta belleza italiana, ¿no? Bella. Bella. Bella, Bella, Bella. Pero bueno, no sé de qué se están riendo. No, porque del otro lado... Estas son las fotos de Wanda. Los pensamientos que están despertando las fotos de Wanda, ¿no? Pero yo quiero que me digan esos pensamientos. No lo puedo hacer público, viste que yo no tengo mucho filtro, pero no, no... El embarazo, el filtro, no van de la mano a mí. Claro. No, pero por las dudas a veces prefiero hacer silencio, porque... Sí. Bueno, lo cierto es que no sabemos si está triste o no, pero ya está acá Wanda, por suerte, para la alegría de todos los argentinos, ¿no? Que estábamos necesitando de su presencia. Nuevamente, ¿esta es la novia de Maxi? ¿Cuál es de las dos? La rubiecita, ahí está. ¿Son mellizas? Tiene una hermana. Ah, la misma. Muy parecida. ¿Son iguales? Son iguales. Estas fotos son las nuestras, ¿eh? No parecía Zaira nada. Es linda. ¿Qué dijo Zaira sobre el tema de Maxi? Zaira habló. Habló, sí, sí, habló sobre la separación de Maxi. Y Wanda, escuchemos lo que dijo.